Y ahora nos comunicamos en Ciudad México con el ex canciller de México Jorge Castañeda, politólogo y profesor de la Universidad de Nueva York NYU, para analizar la crisis de Nicaragua en la OEA, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica y Cuba y el condicionamiento que ha planteado el presidente Biden para que invite a la Cumbre de las Américas a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Jorge, este viernes 29 países, incluyendo a México y Argentina, condenaron el asalto policial a la sede de la OEA en Managua y la violación a la inmunidad diplomática ejecutada por el régimen de Ortega con la ocupación de la OEA. No hubo ningún voto en contra, aunque sí tres abstenciones, la de Honduras, El Salvador y San Vicente y Granadina. ¿Qué significa políticamente esta condena? Pues mira, yo creo que fue a tal grado descarada la operación de Ortega con la misión de la residencia, la misión de la OEA en Managua, que ni siquiera países como México, como Argentina, como Bolivia, pudieron abstenerse o votar en contra de una resolución de condena. En ese sentido, me parece un paso adelante esta resolución y que tantos países hayan votado a favor. Sin embargo, no confundiría la votación a favor sobre este tema muy en particular con, por ejemplo, la posibilidad de invocar, como ya hemos comentado tú y yo varias veces, la Carta Democrática Interamericana. Sigo pensando que para esto, por ejemplo, no están los votos. Y en efecto, hay una demanda a la OEA que convoque a una asamblea de cancilleres, no hay convocatoria y pareciera que no se pueden reunir esos 24 votos por las violaciones a la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué peso tiene la OEA en esta crisis si no puede verdaderamente actuar ante la impunidad del régimen de Nicaragua? Lo condena por la ocupación de la sede, pero no puede tomar otras acciones. Eso parece, Carlos Fernando. No están los votos aparentemente para algo más. Y eso pues sí muestra un poco la impotencia de la OEA y el hecho de que todavía hay un número importante de países ahí, principalmente del Caribe, pero no solamente, que no quieren ver aplicada, aplicadas las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana al caso de Managua, aunque obviamente es aplicable. No parece haber manera de discutir el fondo del asunto, es evidente, pero los votos no están porque países como México, como Argentina, como Bolivia, pues no quieren ir por ese camino. No sé Chile qué haría ahora, tal vez Chile también sí votaría en contra, pero pues pronto va a haber más votos en contra de la aplicación de la Carta, por ejemplo, el de Colombia, por ejemplo, hacia fin de año, el de Brasil. Esta semana los jueces de Ortega culminaron este ciclo de condenas contra 53 presos políticos en la cárcel. Les han impuesto penas de 8 hasta 13 años de prisión. ¿Pueden los países del continente americano o de la Unión Europea ejercer alguna suerte de presión política contra la dictadura de Ortega, al margen de la OEA, si la OEA no puede como institución hemiférica incidir en esta crisis? Pues lo han hecho, Carlos Fernando, lo ha hecho la Unión Europea, lo ha hecho Estados Unidos con sanciones o con condenas, pero pues parece ser que la dictadura de Ortega simplemente no es vulnerable a ese tipo de medidas, simplemente las ignora, sigue adelante con sus prácticas dictatoriales represivas y no parece verse obligada a tomar en cuenta este tipo de condenas o incluso de sanciones. Es el problema con una dictadura que está dispuesta a aceptar todo con tal de permanecer en el poder, pues lo pueden hacer. Nos interesa conocer más a fondo cuál es realmente la posición de México en esta crisis de Nicaragua. El presidente López Obrador aboga para que Daniel Ortega sea invitado a la cumbre de las Américas. En realidad nunca ha condenado la represión ni las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y por otro lado, en esta gira que realizó a los países centroamericanos, bueno, excluyó a Nicaragua de de esta gira diplomática. Mira, yo creo que de las tres dictaduras con la que tiene menos afinidad López Obrador es con la de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde un principio del sexenio de López Obrador dio a entender que en el caso de Nicaragua, pues no iba a ser una defensa tan vehemente como si lo ha hecho con Cuba, ni tampoco obstaculizar otras cosas como lo hizo con Venezuela o tratar de mediar, en fin, de ser un intermediario entre la oposición y el gobierno de Maduro en el caso de Venezuela. Yo creo que en ese sentido, pues Nicaragua es un caso aparte. Si bien no condena a Ortega, no condena los excesos, no condena la brutalidad de las cosas que hace la dictadura nicaragüense, en efecto la excluyó de su gira, en efecto no ha tenido mayor contacto con Daniel Ortega, no ha venido a México en ninguna de las ocasiones en que hubiera podido darse una visita. Y como ya comentábamos en la OEA, no por primera vez tiende a votar México a favor de algún tipo de condena. Entonces yo creo que sí hay una diferencia importante en México, en lo que se refiere a la postura del gobierno de México, entre Cuba y Venezuela por un lado, Nicaragua por el otro. Pero hasta ahí, no creo que México fuera tan lejos como por ejemplo para votar a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso de Nicaragua. Ahora, en esta visita a Honduras, El Salvador y Guatemala, el tema principal para López Obrador y para México es el desarrollo de políticas que contengan los flujos migratorios de estos países hacia México y Estados Unidos. Pero hay otros dos flujos de migrantes, el de los nicaragüenses que se van por la crisis política, cruzan Centroamérica, van a México e intentan llegar a Estados Unidos. Muchos incluso han muerto cruzando el río Bravo. Y por otro lado, el de los cubanos que tienen vía libre a través de un acuerdo entre Nicaragua y Cuba para viajar a través de Nicaragua hacia Estados Unidos. ¿Qué dice López Obrador sobre estos dos flujos migratorios? Bueno, no lo sabemos porque no dice gran cosa, Carlos Fernando, por lo menos en público. Sabemos que, porque hubo una filtración a los medios, al periódico de Estados Unidos, que el gobierno de Biden obligó al gobierno de López Obrador a aceptar la deportación, esto hace como tres semanas, de nicaragüenses y de cubanos de Estados Unidos a México, cosa que se daba a cuenta gotas hasta hace poco. Pero la impresión que tengo, por lo poco que se ha publicado, es que se trata de muy poca gente. Creo que se hablaba de hasta 100 al día. Pues mira, 100 al día serían 3.000 cubanos al mes. Se supone que solo en marzo fueron detenidos en Estados Unidos más de 30.000 cubanos tratando de cruzar desde México a Estados Unidos. Entonces, yo creo que más que la deportación, lo que López Obrador está haciendo es rindiéndose ante la evidencia de que los cubanos y los nicaragüenses pues también van a cruzar por México, no tiene la capacidad de detenerlos a todos, puede hacerle la vida de cuadritos, puede maltratarlos en la frontera sur de México, en Tapachula en particular, puede tenerlos en campamentos, todo lo que tú quieras. Pero al final, si llegaron más de 20.000 cubanos en febrero a la frontera y más de 30.000 en marzo a la frontera y probablemente en abril un número aún mayor, pues es que no tiene la capacidad o la voluntad o ambas cosas México para detener ese flujo. Y tampoco, por cierto, puede recibir a tantos cubanos o nicaragüenses de vuelta porque le va a costar mucho trabajo mandarlos a Nicaragua y a Cuba. No es tan fácil para México hacer eso, sobre todo, si como todo parece indicarlo, el gobierno de La Habana lo que está haciendo es alentando la salida de cubanos vía Nicaragua como lo ha hecho de la dictadura castrista desde principios de los años 60, cada vez que hay un problema económico serio como lo hay ahora en Cuba. Ahora, ¿esto genera alguna suerte de tensión en la relación entre México y Estados Unidos, que ha sido la prioridad en la política del gobierno de López Obrador? Bueno, sí, una ligera tensión porque Biden quisiera que López Obrador hiciera mucho más, no solo con los cubanos y los nicaragüenses, sino con los ciudadanos, los nacionales del Triángulo del Norte y también con los ecuatorianos, los haitianos, etcétera, que llegan también en grandes cantidades a México y de México a Estados Unidos. Biden quisiera que López Obrador hiciera más, como Trump quiso que hiciera más, como Obama quiso que el gobierno de Peña Nieto en 2014 a 2016 hicieran más. El problema es que la capacidad mexicana para detener flujos de esta magnitud es una capacidad limitada, que además se desgasta, empiezan con mucho entusiasmo, golpeando a la gente, extorsionando a la gente, haciendo lo que los mexicanos sabemos hacer muy bien, es decir, maltratar a los centroamericanos. Pero llega un momento en que el ejército, la marina, ahora la Guardia Nacional mexicana, se cansan y entonces empieza la merma y empieza a pasar más gente y empiezan los Estados Unidos a presionar de nuevo ¿por qué no hacen más ustedes los mexicanos? Y López Obrador va a contestar lo mismo que Peña Nieto, pues porque ya he hecho todo lo que puedo, no puedo hacer más. Vamos al tema de la Cumbre de las Américas en el que López Obrador está teniendo una incidencia en la convocatoria, en los resultados, al condicionar su participación a que se invite a la dictadura de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y a partir de este reclamo, otros presidentes, otros gobiernos con diferentes matices, con distintos tonos, abogan por la no exclusión. ¿Qué impacto podría tener en esta cumbre una eventual ausencia de algunos importantes presidentes latinoamericanos? Bueno, Carlos Fernando, creo que hay una jerarquía aquí, es decir, la ausencia de México y de Brasil, y de Brasil desde luego por otras razones que no tienen nada que ver con Cuba, ni con Nicaragua, ni con Venezuela, sino con los caprichos personales de Bolsonaro, pero la ausencia de estos dos países grandes, de estas dos economías grandes de América Latina en la Cumbre de los Ángeles, pues sí debilitaría, va a debilitar, porque todo parece indicar que no van a ir. Ya el condicional es un poquito eufemístico en estos dos casos. Y por otro lado están los países pequeños, algunos del CARICOM, Honduras, Bolivia, que no es que no importen, pero desde luego no tiene el mismo impacto la ausencia de Honduras o la ausencia de Bolivia, que la de México o la de Brasil. A mí me parece que lo que queda en suspenso todavía es qué va a decidir Argentina, qué va a decidir Chile. Todos parecen indicar que tanto el presidente Fernández como el presidente Boric sí van a acudir a Los Ángeles, y eso pues ya un poquito le ayudaría a Biden. Pero es un hecho que esto es un golpe muy serio para Biden. No tendrá demasiada repercusión en la política interna de Estados Unidos, están enfocados en otros temas ahorita, pero sí pues da otra vez refuerza esta impresión que ha generado Biden desde hace tiempo, desde la salida de Afganistán, de incompetencia, de ineptitud. Ahora, ¿cuál será el tema de fondo de esta cumbre? Para unos es la no exclusión de países de América Latina. México incluso ha recordado la participación de Cuba en la cumbre de Panamá, en la que se produjo el deshielo diplomático con Estados Unidos. Para otros es el tema de la agenda de la democracia o de la impunidad de la dictadura. ¿Qué prevalecerá al final? Bueno, es confusa la situación de 2015. Incluso ha habido tweets o comunicados del gobierno de México que muestran una cierta ignorancia de lo que pasó en 2015. Presidente Obama fue a Panamá y ahí estrechó la mano de Raúl Castro. Sí, pero no es lo mismo. Obama no invitó a Raúl Castro a Panamá porque no le tocaba invitar a nadie. El país anfitrión era Panamá y tanto Raúl Castro como Obama aceptaron esa invitación. Es muy distinto el caso de Biden que es el anfitrión de esta cumbre por primera vez desde 1994. Yo creo que se va a dar un debate sobre si debieron haber sido invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela ya en la cumbre. Seguramente los mexicanos, aunque no vaya López Obrador quien vaya a ir, pues va a hacer su pataleta, su pequeño berrinche ahí diciendo ¿por qué no invitaron a mis amiguitos? Pues hombre, sí, es lógico. No creo que esto vaya a ocupar demasiado tiempo de la cumbre porque lo que yo me imagino de lo que quieren hablar muchos países y sobre todo Estados Unidos es del tema de la migración, el tema de las cadenas de suministro, el tema incluso de la invasión rusa de Ucrania que no va a haber terminado para entonces, desde luego, me parece que esos van a ser los grandes temas de la cumbre y no tanto si se invitó o no a las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana. Ahora, ¿hay un deterioro de liderazgo democrático de Estados Unidos en América Latina? Bueno, ¿se dio en la época de Trump? Supuestamente Biden abogó por una mayor presencia en la región y para poner en la agenda el tema de democracia, del medio ambiente, de sostenibilidad. Bueno, sí, Biden quería hacer cosas, pero hay que tomar en cuenta en primer lugar que sí en materia de política interna se ha visto muy debilitado y eso hace que, por ejemplo, la elección en Florida del Senado y de varios escaños para la Cámara de Representantes en noviembre revista mucha importancia para él y eso hace que no pueda invitar a Cuba en particular a la cumbre, por un lado. Por el otro, pues es un hecho que primero Afganistán y después el tema migratorio y después la invasión rusa de Ucrania pues son los temas que lo han ocupado principalmente en materia de política exterior, no América Latina en su conjunto. Y esta idea, pues un poco simplista, un poco ingenua o un poco engañosa de que con ayuda económica, con inversión, con los programitas tontos de López Obrador de sembrar sus arbolitos, etcétera, va a disminuir la migración procedente del Triángulo del Norte, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, de Haití, etcétera. Pues esa idea, en el mejor de los casos, tal vez surta efecto dentro de muchos años, pero pues no es una idea realista, ni verosímil, ni interesante siquiera en el corto plazo. Además de que no está el dinero. El propio López Obrador se ha quejado de que de los 4 mil millones de dólares que Biden supuestamente prometió, pues solo se han conseguido mil millones que no son mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Son mil millones de dólares de supuesta inversión privada norteamericana garantizada por la nueva instancia que sustituyó a la OPIC. Pero para que ese dinero llegue al Triángulo del Norte, se invierta, cree empleos y disuada a la gente de irse, pues yo creo que falta muchísimo tiempo. Ahora, con este vacío, si se le puede decir así, de liderazgo de Estados Unidos en América Latina, la presencia de China, que es muy fuerte económicamente, ¿hay alguna alternativa latinoamericana, más allá de objetar que si se excluye o no a Cuba, Nicaragua y Venezuela para mediar o para incidir en las crisis políticas de esta dictadura desde América Latina, como se intentó en los años 80, por ejemplo, desde Contadora y Esquipula, o vamos hacia una tendencia de mayor deterioro y mayor impunidad de esta dictadura? Bueno, no es tanto de mediar, creo yo, Carlos Fernando. Estados Unidos tiene una comunicación fluida con Cuba, con Nicaragua y, como vimos, incluso con Venezuela a través de la visita que hicieron varios altos funcionarios de Estados Unidos a Caracas hace como un mes. El problema no es la comunicación y tampoco se necesitan intermediarios. El problema es que hay diferencias muy profundas entre Estados Unidos y los países de América Latina que tienen una postura a favor de la democracia y las tres dictaduras y, en su caso, China y Rusia en la medida en que apoyan a estas tres dictaduras que también es relativo. El problema no es la comunicación, el problema es el fondo y no hay punto de encuentro. Lo grave, la desgracia, me parece a mí, Carlos Fernando, es que todos estos años pues se ha intentado todo, sobre todo, por ejemplo, con Venezuela, se ha intentado no sé cuántas veces la negociación con la mediación de los dominicanos, de los noruegos, de los españoles, media humanidad, se ha intentado derrocar a Maduro con esquemas más o menos descabellados, más o menos serios. Nada ha funcionado, tampoco ha habido una apertura en Venezuela para que se celebren elecciones democráticas bajo vigilancia internacional. El problema es que nada parece funcionar. En el caso de Cuba es obvio que nada funcionó. La apertura de Obama no trajo una apertura en Cuba, ya lo vimos, y bueno, con Nicaragua y con Venezuela, pues insisto, se ha intentado todo y no ha habido ningún cambio. Entonces, pues yo creo que estamos condenados a una especie de perpetuación del status quo hasta que quizás pues la inercia biológica surta efecto. Hay en efecto una resiliencia de las dictaduras, ahí están, se han fortalecido en algunos aspectos, pero por otro lado hay elementos que revelan mucha fragilidad y plantean muchas preguntas sobre su viabilidad a largo plazo. Es lo que se ve, por ejemplo, en Nicaragua o lo que se ve en Cuba desde el punto de vista de la economía cubana. La pregunta es si del otro lado hay una estrategia de salida a mediano plazo frente a esta dictadura de América Latina que claramente no hay una salida a corto plazo. Yo creo que tampoco la hay a largo plazo, Carlos Fernando, insisto, se ha intentado todo. mejorar la economía de estos países si fuera posible, pues tampoco creo que traería un cambio. Apretarlos más, pues tampoco. Yo no creo que la situación económica de Cuba pueda ser peor de la que yo ya es y tampoco creo que pueda ser peor la de Venezuela que la que fue hace un par de años cuando se había realmente tocado fondo, aunque las cosas han mejorado un poco en los últimos meses. El problema es que son países cuyos regímenes son tan represivos y tan cínicos y tan desfachatados si tú quieres, que están dispuestos a aceptar todas las privaciones económicas, todas las dificultades, las escaseces, todo, todo, todo a condición de mantenerse en el poder. Y la gente, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, pues lo que prefieren hacer es irse. Se han ido cinco, seis millones de venezolanos, se están yendo una enorme cantidad de cubanos, pronto vamos a llegar, yo creo que en el mes de abril habremos llegado a los niveles ya del Mariel de 1980, rebasando con mucho los niveles de los balseros de 1994 y en el caso de Nicaragua, pues qué más que tú sabes cuántos nicaragüenses están huyendo del país. Las dictaduras se quiebran por dentro como resultado de una presión externa que logra condicionar elementos de restitución de libertades, es lo que ocurrió en los años 80 con el plebiscito en Chile y también es lo que está planteado por lo menos en el caso de Nicaragua, ¿cómo puede la presión externa contribuir a restituir las libertades democráticas para producir un cambio? Bueno, en todo caso es preferible mantener esa presión que aflojarla pero sin hacerse ilusiones, insisto que a los mexicanos me parece que a estas alturas es preferible rendirse ante las evidencias y concluir que es muy difícil obligar a estas tres dictaduras a abrirse a respetar las libertades liberar a los presos políticos en Nicaragua y en Cuba también en Venezuela pero sobre todo en Nicaragua y en Cuba respetar la libertad de prensa la de asociación la de manifestación celebrar elecciones sin fraudes electorales etcétera pues está resultando muy difícil que eso suceda por las buenas o por las malas porque son dictaduras que insisto tienen el suficiente cinismo y la suficiente capacidad represiva para imponerse y no ceder ante ninguna presión interna o externa pueden perdurar a largo plazo pueden ser viables estas dictaduras pues lo han sido ya quien hubiera pensado en 2013 que estaríamos acercándonos a 10 años de Nicolás Maduro en el poder o que Raúl Castro cumpla 92 años y que siga de alguna manera en el poder o que Daniel Ortega pues el único impedimento que pueda haber para que su perpetuación en el poder sea su propia salud pues yo creo que hay que tomar nota de esta enorme resiliencia como tú dices y simplemente pues seguir adelante pero sin hacerse demasiadas ilusiones cosas ¡Gracias!